hola chicos que tal ya sé que estáis acostumbrados a verme con camisa a verme bien arregladito y todas las cosas pero esto es un vídeo improvisado y esto es un vídeo casi diría que desahogo explicaciones parece que hay que darlas pero bueno porque siempre siempre van a pensar malet y hagas lo que hagas y bueno que os voy contando y lo siento si me veis un poquito más más triste más apagado lo que sea este vídeo no lo voy a editar porque no es un vídeo que vaya a disfrutar ni grabando ni editando porque voy a hablar normal como si estuviéramos tomándonos un buen mosto vale a ver qué ha pasado chicos como bien sabéis estoy subiendo análisis de proteína vale llevamos dos capítulos son unos vídeos que bueno hay un gran trabajo detrás vale tampoco quiero tirarme flores decir que es mucho valor que me da igual quien quiera pensar que son vídeos que son sencillos de hacer que lo piense yo sé que hay bastante trabajo detrás o por lo menos para mí es un gran trabajo vale o para el tiempo que tengo vale qué es lo que está ocurriendo estoy empezando a ver bueno esto ya lo venía viendo pero bueno pues lo terminamos de confirmar que hagas lo que hagas siempre absolutamente siempre hagas lo que hagas o como lo hagas siempre va a haber suposiciones y mal pensados vale bien el primer capítulo fue un concentrado y el segundo en aislado la gente ha empezado con las suposiciones y a divagar vale y los tiros van por el camino de quieres favorecer a hsn porque has cogido un aislado o quieres favorecer a procis porque has cogido un concentrado quiero decir al no seguir el mismo patrón hay personas que pueden pensar que he querido favorecer a procis o he querido favorecer a hsn porque una fue un concentrado y la otra fue un aislado lo primero que diré pues que una marca desde su producto más barato hasta su producto más caro todos tienen que salir bien y todos tienen que salir fiel al etiquetado porque si no para qué cojones está el etiquetado vale entonces me suda la polla que sea la más barata o la más cara se analice la que se analice tiene que salir fiel al etiquetado porque si no para qué cojones está la etiqueta vale bien fijaos si se puede llegar a pensar mal hagas lo que hagas no vamos a por un concentrado muy barato joder pico que zorro que zorro pico este claro es caído a por la más barata por la más barata y ha salido mal claro es caído a pillar porque es caído por la más barata vale pero ahora cambiemos vamos a poner un aislado y de repente sale mal caro pico que zorro eh mírale va a pillar porque ha ido por el aislado que casi nadie usa claro las marcas sólo se ponen las pilas en sus productos más usados en esos no que zorro pico que zorro ha ido a pillar entonces que que es ir a pillar que es tener favoritismos ir a por la a la más barata más demandada por el por ende unos valores inferiores o ir a por una más delicatese que es ir a pillar pero si a mí me más barato quiero que salgan como pone etiquetado es más barata sí pero sus valores son más fáciles de conseguir si vamos a por un aislado es más caro sí y sus valores son más es que qué más da qué más da el producto si todos tienen que salir bien si uno sale mal me suda la polla que no sea usada esa marca o sea que no se ha usado ese producto me suda la polla si yo analizo la proteína hidrolizada más rara de me da igual si sale mal para mí esa marca pierde fiabilidad y ya está y si yo analizo la más usada la compra todo el mundo es súper barata y tiene unos valores de mierda y sale mal aún teniendo unos valores de mierda yo no voy a decir no es que como es la barata le perdonamos no ha salido mal me suda la polla que tenga los valores más bajos o que sea barata o que sea demandada me suda la polla y creo que lo he dicho ya unas cuantas veces cuántas veces me suda la polla me da igual para qué está la etiqueta para que salga como marca la etiqueta si no pues no pongan etiquetas las cositas yo no estoy financiando estos ensayos se está haciendo con las donaciones de muchísimas personas decenas de personas vale todo no pero hay ciertas cosas que se llaman a votación popular de esas personas vale qué queréis que haga también ahí porque luego hay mucha gente que dice empezaste con un concentrado segunda marca debe de ser un concentrado tercera marca un concentrado cuarta marca una primera vuelta de solos concentrados pero que también si nos ponemos a pensar mal si yo no hago la elección de manera más aleatoria si sigo un patrón fijo vamos a pensar mal que esto es muy peliculero lo sé si yo no hago si yo hago un patrón fijo si todas las marcas saben que estoy yendo a por concentrados hay van a tener cuidado con los concentrados los van a hacer los van a hacer bien o a partir de ahora hasta que yo termine esta ronda los van a hacer bien puestos a ser mal pensados si lo hago de forma aleatoria sin que sepan un patrón fijo que lo mismo te voy a por una caseína con suero aislado luego te voy a un concentrado barato luego te vuelvo luego te voy luego te voy es que mano negra pico que mano negra vas a pillar es que eres injusta lo que tiene que quedar claro es que olvidar de es que en esta marca este es el producto más demandado deberías ir a por este eso tiene ventaja sí porque le puede afectar a más personas vale pero si estamos buscando la fiabilidad de una marca debería ser indiferente el producto que elijamos vale porque estamos buscando la fiabilidad porque es que si nos ponemos así vale yo voy a por si hubiese ido a por el producto más demandado de hsn vale lo hago bien pero y que y después te puede surgir mil dudas de otros productos si es que las marcas tienen 50 mil productos entonces lo hagas como lo hagas algo que analices todos los productos de todas las marcas siempre se va a poder buscar pegas que se tiene que quedar la gente es indiferentemente del producto que sea tanto si es uno demandado como si no lo es tiene que salir bien la marca que le salga bien tanto si es el barato como si es el caro esa marca a mi parecer igual a ti no a mi parecer gananteros ganan fiabilidad vale punto bueno voy terminando cómo va a seguir esta serie se va a analizar vale se va a seguir analizando proteínas y no va a haber patrón fijo que quiere decir con esto que serán concentrados o aislados concentrados o aislados si las votaciones salen que la gente prefiere o hay una tendencia clara hacia los aislados pues habrá más aislados que pasará que la gente dirá bueno es que depende como lo quieras ver si yo ahora analizo todo aislados y sólo ha habido un concentrado que es la de procis esto como se puede interpretar de muchas maneras de muchas maneras o les he ido a pillar los de procis o les he beneficiado les he ido a pillar porque era la más barata que hijo puta pico o les he ido o les he ido a favorecer porque claro como la más barata tiene valores más 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 bajos y más fáciles de conseguir veis es que depende como pienses es que al final en fin que no me quiero agobiar con estos temas porque hay mucho trabajo detrás y quiero seguir con esta serie y no me quiero agobiar y que estoy encantado con la mayoría de vosotros que al final son es una minoría pero es una minoría pues que joder que tú subes el vídeo estás pegando una paliza y quieres como recoger los frutos de tu trabajo de decir bueno venga adelante yo que sé venga y de repente que aunque haya mucho apoyo ves cuatro quejas que ya no es la queja que yo puedo admitir quejas en muchas cosas pero ya es cuando son preguntas que van así como malintencionadas como que ponen en duda tu honradez cosas así eso ya me jode un huevo porque yo puedo asumir críticas a yo que sé a muchas cosas pero cuando ponen en duda mi palabra eso sí que me toca un poco los cojones porque porque creo que no me lo merezco sinceramente no me lo merezco y ya está entonces aislados o concentrados dejaos de polladas por favor si tiene que salir bien sea cual sea tiene que salir bien si sale mal me suda la polla que sea la barata o la cara y que pongan la excusa que quiera me suda los cojones tiene que salir bien fiel al etiquetado para eso hay unos márgenes legales hay unos márgenes tienen que estar dentro de esos márgenes si se salen de esos márgenes me suda los cojones que sea la barata la cara la que no utilizan o la que más utilizan me da exactamente igual aquí se está viendo la fiabilidad de las marcas vale por lo cual concentrados y aislados de manera aleatoria igual hay una tendencia más clara los aislados ahora o con yo que sé lo que va a pasar vale esto es una serie que yo quiero que dure años y quiero que de vueltas vale entonces como quiero que de vueltas si a una se analiza un concentrado en la segunda vuelta se analizará un aislado y viceversa si analizamos un aislado en la primera vuelta en la segunda un concentrado pero que bueno queda igual que no sé cuánto durará porque si se empiezan a poner pegas al final a gente se le quita la gana de trabajar y bueno sin más por favor quedaos con una cosa que quede claro vale esto es información real es muy cara 530 euros cada análisis y no sé que la gente intente no buscar los tres las tres patas al gato o sea que que se queden con con la información te aporta información de este producto de esta marca que es que hubiera sido mejor que hubiera sido pollas que te ha aportado información de este producto de esta marca saca tus conclusiones es que no me parece suficiente porque deberías haber ido a por la concentrado no sé qué de pollas pues chico pues si no te parece suficiente pues no hagas caso a mi vídeo pero a mí la información que yo estoy teniendo por lo menos para mí me parece valiosa y me voy haciendo una idea vale que para ti no que hasta que no se analice todos los productos no se puede sacar una conclusión clara venga pues oye pues para ti todos los productos de una marca no se van a analizar eso te lo digo ya desde ya ojalá pueda una isla de un concentrado de todas ojalá pero no sé lo que va a pasar pero es que me vuelve a sudar la polla me da igual que sea un contentado o un aislado es que tiene que salir bien y es lo que tiene que entender la gente y que se deje ya de polladas por favor bueno mira que me piro que ya creo que me he expresado bastante bien y repito que estoy muy contento con vosotros con el apoyo y que la mayoría muy bien pero sin más que hay gente que tiene que dudar de mi palabra y yo que sea a todos les dará igual porque están acostumbrados a mentir pero a mí me cabrea bueno chicos gracias chau